Hola, buenos días, un honor estar aquí, un gran placer volver a la Universidad Costa Rica, hablar con los estudiantes, con los docentes, personas amigas que ya conozco a muchos años como Marcos Tintilla, Carolina, profesora Carmen y otras tantas personas que ya nos conocemos y conocer personas jóvenes que van a ser el futuro del trabajo social. Bueno, hablo mal, ya percibieron, ¿no? Entonces quiero contar muchísimo con la colaboración, con el esfuerzo de toda la gente para intentar que podamos nos comunicar, nos entender y creo que va a ser posible. Me parece que hay personas que estudian portugués, otras que leen portugués y, por lo tanto, este mundo globalizado nos permite contatos, conexiones, redes que son increíbles, que nosotros no podríamos imaginar a 30, 40 años atrás y ustedes tal vez ni siquiera tenían nacido a 30, 40 años atrás. Entonces, esta generación que está aquí es una generación muy antenada, muy conectada con el mundo y, por lo tanto, me parece que ese problema no tenemos, ¿sí? ¿Puede ser? No vamos a tener problemas con el idioma. ¿Sí o no? Todavía no. Bueno, me alegro porque es siempre un problema el idioma y espero que aquí realmente no sea. Otra cosa importante, que no es de la generación de ustedes, es de mi generación y tal vez de otras personas aquí, que hay una música muy linda de algunos cantantes que cantaban, sobre todo, la libertad, la democracia y que dicen, me gustan los estudiantes. A mí me gustan los estudiantes. ¿Por qué? Porque si tiene algo a ser hecho, será por ustedes. Entonces, siempre que me llaman para hablar a los estudiantes es un placer, es una emoción. De verdad, es siempre una emoción. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes irán a reproducir, irán a llevar esto y van a hacer, me parece y a mí me gustaría de creer, un trabajo social mejor. Mejor porque sin los ranzos conservadores que están en esta profesión. La profesión nace en el caldo cultural ultraconservador y comienza a desarrollar para otro camino, haciendo las críticas al conservadurismo, que no es de la profesión solo, es de la orden burgués, porque aquí interesa mantener la sociedad con una moral extremamente conservadora de reproducción de la sociedad, a la sociedad burguesa, a los que dominan esta sociedad. Entonces, cuando pensamos que la profesión nace con esta funcionalidad, de la reproducción social, pero hay un momento en que es más o menos en la década de 60, del siglo pasado, que comienza a se dar cuenta de eso y comienza a decir, no, a mí no me gusta, un conjunto de trabajadores sociales comienza a reflexionar sobre esto y se preguntar a qué ha venido esta profesión, a qué necesidades sociales. Entonces, ella responde y comienza a perceber que hay respondido a solo una dirección, a solo un conjunto de interés. Y no es posible porque la realidad no es así, la realidad coloca y nos convoca a varios interés, que no son intereses que son aleatorios, son intereses ubicados, relacionados a un conjunto, a la manera como nosotros nos insertamos en esta sociedad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchos de nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y, por lo tanto, somos trabajadores. No hay cómo negar esto. No hay cómo imaginar que no somos más trabajadores porque no queremos ser, porque no tenemos trabajo. No, todavía. Entonces, cuando un conjunto de profesionales, que no son pocos, son en todos los lados, eso ocurre en todos los lados de Latinoamérica, uno comienza a perceber que esto es una cosa increíble para una profesión que siempre fue reproductora del orden, que nunca había se preguntado a qué interés nosotros respondemos. Mira, eso no es una cosa increíble. Y comienza a se reproducir por todos los lados. Y fue un movimiento muy fuerte, muy bonito, porque hay una descubierta de que la profesión puede ser otra cosa que no lo que venía siendo. ¿Se entiende? Otra cosa. Y comienza a se cuestionar, sobre todo, su formación profesional. Lo que llamábamos de la teoría del trabajo social, el objeto propio del trabajo social, la metodología del trabajo social, no tenía sustentación teórico-metodológica. No era una teoría, era un conjunto de ideas más ideológicas para la reproducción del orden do que efectivamente una teoría. Eso es increíble para una profesión que no se preocupaba con la fundamentación, con los fundamentos. Se preocupaba con su práctica. Tenemos que hacer, tenemos que hacer de acuerdo con nuestra experiencia. Y la experiencia reproducía nuevamente la experiencia. Y todo lo que nos enseñaba era la experiencia. Era con base en la experiencia. Era una sistematización de prácticas, por ejemplo. Y ahí un libro que era muy importante, no solo en mi generación, pero también en mi generación, que es muy antiguo, que era, por ejemplo, el diagnóstico social de Mary Hichman. ¿Conocen? Era una sistematización sin fundamentación. ¿Por qué? Porque los fundamentos, hoy podemos decir, eran del pragmatismo, del practicismo, que es una fundamentación teórica, es una filosofía. Pero no teníamos condiciones en la época de perceber esto. Y aquello era nuestra orientación teórica. Y mirábamos aquí lo que deberíamos ser. Deberíamos atender a la institución, responder a las requisiciones institucionales. Sin preguntar a quién las requisiciones institucionales estaban atendiendo, a qué necesidades sociales, de qué clase, cómo estábamos haciendo. No porque la preocupación con cómo hacer, mas por qué hacer y para qué hacer. Esto no estábamos nos dando cuenta en la época. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos interesados solo en la práctica? ¿Y qué era la práctica? Era la experiencia, no la experiencia fundamentada, analizada, desde el punto de vista de una teoría y de una metodología. No, no la práctica por la práctica. Una reproducción de las experiencias que teníamos y que la gente reproducía. ¿Se entiende? Bueno, esto fue un salto. Se dice un salto para la profesión, un avance increíble. Porque a partir de ahí, nosotros comenzamos a se preguntar a qué interés estamos reproduciendo, qué fuerzas sociales, de qué tipo, qué intereses estamos reproduciendo. Esto hace toda la diferencia para pensar cualquier profesión. Cualquier. Cualquier profesión tiene una dirección social y política. Cualquier profesión tiene que decir, que tener clareza de cuáles son sus compromisos históricos. Sea los médicos, sean los enfermeros, los ingenieros, los ingenieros que no están solo para hacer planes, para construir viviendas. Están para construir viviendas con determinada calidad, que no cala, cala. ¿Se dice? Cuando se cae, que no caiga. Porque esto es la responsabilidad social de todas las profesiones. ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Qué valores? ¿Nuestras profesiones están... ¿Cuáles son los valores que subsidian la profesión? Las, de manera general, pero vamos a hablar de trabajo social. Entonces, esto fue muy importante porque la formación tiene que ser cambiada en este momento. Si no cambiamos la formación, no vamos a formar nuevos perfiles de profesional. Y ahí está la centralidad de la cosa. No adianta solo trabajar con la apariencia ni la superficie. Es necesario buscar nuevos fundamentos. Entonces, trabajo social fue buscar nuevos fundamentos en las teorías sociales. y buscar especialmente una tendencia de la profesión va a buscar una teoría social crítica. ¿Crítica de qué? Crítica del orden social que le permita hacer una lectura para comprender sus fundamentos, su lógica, la lógica que constituye esta sociedad. ¿Cómo es? ¿Lo que es esta sociedad? ¿De qué es hecha? ¿De qué fuerzas sociales está compuesta? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las fuerzas sociales que compone esta sociedad? ¿Qué interés? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se articula? ¿Cómo los seguimientos de estas dos clases fundamentales se organizan? ¿Se organizan a través de sindicatos? ¿Se organizan a través de movimientos sociales, por ejemplo? ¿O no están isolados? ¿Son personas que responden solamente por sí mismas? ¿Indivíduos que no están articulados en otras congregaciones, agremiaciones, de otra manera? Entonces, todo eso nos ayuda a pensar en qué sociedad vivimos, qué significado histórico tiene el trabajo social ahí, en estas sociedades. Y cuando pensamos en las sociedades, miramos cómo somos muy parecidos. Ayer estoy aquí desde el lunes, y desde que empecé, desde que llegué, comienzo a perceber que muchas cosas que viven, los chicos, vivemos nosotros, los brasileños, los brasileños de varios lugares, los brasileños, por ejemplo, de Rio de Janeiro, los cariocas, vivimos muchas cosas en común, y hay una cosa importante, si aquí algunos procesos históricos aún no llegaron, irán llegar. Como por ejemplo, una cosa que la formación profesional hoy en Brasil es tremenda, es la formación virtual. no necesita más de una relación, una clase, una agrupación de estudiantes, cada uno en su casa, con su computadora, y un tutor, que se dice, no un docente, un tutor, que está haciendo una aula virtual, común a toda la gente, y después pasa así un caderno para responder las preguntas. Eso es tremendo. Esa interacción que tenemos aquí, una energía que nos hace cambiar ideas y prácticas que va a hacer que cuando salimos de aquí no seamos más los mismos, eso es increíble, eso no existe más en la formación, en la gran mayoría de la formación de Brasil. Entonces, hay que se preparar para esto, porque si no llegó, puede llegar. Puede llegar. Entonces, hay que se preparar, por eso es importante conocer los movimientos que están haciendo, que están pasando otros países para nos precaver, se dice precaver para comenzar a resistir antes mismo que las cosas lleguen, porque llegan muy articuladas, muy bien estructuradas, que nosotros no tenemos, de manera que la gente no tenga capacidad y ni fuerza para imponer límites. ¿Se entiende? Por eso es importante estar muy atento, porque este proceso de globalización tanto trae cosas muy buenas, como nuestras relaciones, ¿es posible venir de Brasil para acá? Como también trae problemas y cuestiones más serias que tenemos que tentar resistir antes mismo que las cosas acontean. Mira, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Para situar históricamente incluso el debate de la instrumentalidad, porque en esta época antes de la reconceitualización y durante la reconceitualización había una idea fija de que si tuésemos buenos instrumentales seríamos perfectos profesionales. Entonces, en esta época misma comenzamos a questionar si realmente son los instrumentales que nos dan la dirección social o si somos nosotros que damos la dirección para los instrumentales y que los instrumentales son solamente los medios capaces de imponer poner no imponer poner nuestra intencionalidad en movimiento. ¿Se entiende eso? Poner una intencionalidad en movimiento. Tenemos una idea, un plan, un proyecto, una intencionalidad, una teleología. Es todo lo mismo, la misma cosa. Un plan, una intencionalidad, teleología. Y esta necesita de claritud. Quanto más claritud yo 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 tuve para saber a dónde quiero llegar, cuáles son mis finalidades, más chance yo tengo, se dice chance, que bien, más chance yo tengo de alcanzar las finalidades proyectadas por mi consciencia. Mi intencionalidad proyecta finalidades y yo necesito buscar los medios para realizarla. Entonces, los instrumentales son, los medios no son cosas desimportantes, son cosas importantes, pero hay algo que antecede la elección de los instrumentales y el aprendizaje de cómo debemos manejarlos, que es la posibilidad de tener claritud de las finalidades. ¿Se entiende? Entonces, esto es una discusión más, que ocurrió más tarde, más tarde, digamos que en la época de 1990, mira cómo la historia es una cosa de largo prazo. Tenemos un movimiento en décadas de 60 y solo en 90 comenzamos a hablar de instrumentalidad. Esto es la historia. Y como nosotros somos jóvenes, yo también soy, tenemos mucha pressa, queremos que todo se concrete rápidamente, todo tiene que concretar rápido, pero no es posible, la historia no obedece nuestras voluntades de que se concrete rápido. Es necesario un proceso de madurez para que las cosas ocorran, sobretudo las cosas y la maturidad teórica. ¿Se entiende la maturidad? porque hay necesidad de amadurecer y la maturidad no es algo que ocurra de manera ligera. Lo que es ligero se va ligero. No queremos nada ligero, queremos cosas que se queden, que sean más fijas. Entonces, este debate necesitó tener cosas que anteceder un movimiento de descubierta de esta profesión, de redescobierta, de reconceptualización, pero los problemas no estaban en los conceptos, estaban en la intencionalidad, en la dirección social de la profesión, en significado social de la profesión. Pero el término era malo, la idea, la intención del movimiento era perfecta, y vingó muy bien, porque hoy tenemos una postura crítica diante de esta profesión, no toda gente, no, claro que no, no es posible que toda la gente piense igual, pero hay una tendencia que piensa la profesión de manera más crítica, que le interesa saber a qué interés y de qué clase social nosotros estamos reforzando, reproduciendo, entonces logró una cosa buena, fue bien sucedida, qué dicha, como se dice por aquí, qué dicha, por qué, porque hoy podemos mirar críticamente para la realidad y percibir y analizar el trabajo social insertado en la realidad y no a partir de yo mismo, de trabajo social mismo, no, trabajo social no se explica por sí mismo, trabajo social es producto histórico de una determinada sociedad, una sociedad que tiene sus características, que tiene que ser conocida, que tiene que ser reconocida porque está en constante cambio, en constante proceso de madurez, de transformación, de mudanza, de cambio, esta sociedad no está fija y es ideológico pensar que la sociedad va a seguir un rumbo único, no, el rumbo de la sociedad y ninguna sociedad está determinado a priori, ¿quién va a determinar este rumbo? Las instituciones sociales, el Estado, la lucha de clases, que es el confronto entre lo que quiere un conjunto de fuerzas y el confronto de lo que se quiere otro conjunto de fuerzas, incluso nuestros intereses, estarán ahí como sujetos que somos sujetos históricos, hombres y mujeres, los intereses de las mujeres tienen que estar ahí, los intereses de los hombres tienen que estar ahí, los intereses de los niños que están en las calles tienen que estar ahí, entonces es este conjunto de intereses que van presionando el movimiento de la historia y la historia es esto la historia es el movimiento que nosotros vamos imprimiendo se entiende imprimir a través de nuestros que hacer a través de nos hacer hacer personal como ciudadanas y ciudadanos ciudadanos y hacer como profesionales ¿se entiende lo que estoy planteando? ¡Qué bien! ¡Qué dicha! Entonces es importante rescatar de dónde surge la discusión de la instrumentalidad no nace de una cabeza que por la mañana mirando una plaza bonita florida piensa vamos cambiar la discusión de la metodología del trabajo social para la instrumentalidad que es más amplia do que la metodología todavía tiene bases históricas y por lo tanto sus bases históricas están en una tendencia más crítica que se desarrolló a partir del movimiento de la reconceitualización no fue la única tendencia que se desarrolló ahí en la reconceitualización pero una tendencia que decía que los problemas de trabajo social no estaban en sí mismo tampoco en sus en la ausencia de técnicas e instrumentales no todavía como estamos utilizando para qué para qué finalidad entonces la pregunta es anterior lo que es el trabajo social porque existe trabajo social una sociedad que necesita de trabajo social en una sociedad específica que sociedad es esa porque se necesita de un trabajador social que se insere en la división social y técnica de trabajo con esta determinación socio histórica porque existe para qué existe para qué finalidades para qué intereses después qué sociedad es esta la sociedad de dos clases por lo tanto es una sociedad que impone dos fuerzas distintas que se atraviesan que se confrontan que se conflitan entonces si es así no hay un único interés en la sociedad por lo tanto tampoco hay un único interés en el Estado hay momentos en que el Estado pende para un lado pende para otro eso es importante porque son momentos en que nosotros podemos dar pasos más avanzados en otros momentos no podemos depende de cómo está la conjuntura de la sociedad de la realidad social ahora vamos mirar Brasil cómo anda Brasil qué momento es este de Brasil qué hacemos nosotros qué hacen los movimientos sociales en este momento cómo van avanzar cómo están avanzando esta análisis de conjuntura es un instrumental de primera línea para nosotros y cuando hablamos de instrumentalidad tenemos que reconocer la análisis de conjuntura la análisis de la institución que debe ser hecha permanentemente un instrumental precioso este puede ser un avancio Carolina de libro que no hablábamos de esto porque vamos construyendo y madurez la discusión entonces en 2015 no hablábamos así como qué instrumentales son importantes no solamente los tradicionales la visita la entrevista no instrumentales que no reconocíamos como instrumentales importantes que deben ser utilizados por trabajadores y trabajadoras sociales que es por ejemplo la análisis de conjuntura la análisis de la institución otra cosa central que es la investigación la investigación es algo que está en el centro para el trabajo social porque muchas de nuestras atribuciones y requisiciones dadas por la institución y otras por la profesión porque son dos cosas percibir volver a eso percibir dos cosas la requisición institucional y la requisición de la profesión se entiende así dos cosas son requisiciones para investigaciones que levan a investigación de naturaleza investigativa por lo tanto la formación tiene que formar sujetos investigadores hay que formar perfiles investigadores perfiles posturas actitud de investigadores no porque toda la gente va a ser maestría y doctorado no es eso es porque todo trabajador social es un intelectual y un investigador o no es trabajo social como con perfil que estamos defendiendo hay otros perfiles hay otros perfiles que no estoy defendiendo estoy defendiendo este y después sin Chile Carolina traen personas que van a defender otros perfiles es posible que se tenga otros perfiles pero no es este que yo estoy defendiendo y que trabajamos cuando pensamos la instrumentalidad entonces si la instrumentalidad no es solo tratar de instrumentales técnicas es también lo que es la instrumentalidad es una capacidad es una propiedad que nosotros y nosotras tenemos de encontrar medios para alcanzar fines pero cuáles fines aquellos que nosotros antecipadamente proyectamos ¿se entiende? por eso claritud para saber cuáles son los fines que a mí me toca que yo quiero imprimir que yo quiero proyectar para mí mis acciones y esto está articulado está insertado en una concepción más amplia de un proyecto tengo un proyecto coerente que me da orientaciones que me permite proyectar finalidades mirar lo que tengo disponible lo que no tengo disponible movilizar lo que tengo disponible para alcanzar la finalidad y al mismo tiempo cuando no tengo más recursos o condiciones o medios intentar criarlos proponer cosas nuevas esto hace parte de un proyecto un proyecto que es algo más amplio y que está conectado a un proyecto de profesión y que está conectado a un proyecto de sociedad ¿me entienden? ¿sí? bueno entonces la discusión de la instrumentalidad fue amadureciendo para incorporar los medios pero para no ser se reducir a los medios a veces reducimos queremos los instrumentales por favor profesora me enseña me enseña cómo hacer por favor doctora me enseña cómo hacer tenemos esto en muchos lugares y en Brasil a los montes todas las conferencias que damos empiezan por esta pregunta ¿cómo hago? después que paramos para reflexionar que lo que hago siempre tiene una relación con lo que quiero que por su vez tiene una relación con mis valores lo que yo elejo lo que yo elejo lo que es importante lo que es valor para mí y tiene una relación con los fines y que los medios no se movilizan solo son los sujetos que movilizan los medios pero los medios a veces nos limitan también entonces hay un confronto entre una intencionalidad y las condiciones de realizarla nunca son las mejores las perfectas perfectas no hay problemas entre nuestra intencionalidad y nuestra manera de hacer y muchas veces no tenemos los medios ideales casi todas las veces tenemos que buscar nuevos medios tenemos que inventar tenemos que crear nuevos medios pero solamente conseguimos crear si tenemos la mentalidad dos cosas la claritud de cuáles son los fines y la disponibilidad para buscar el nuevo y la dimensión del nuevo es la investigación la investigación nos hace nos permite descortinar se dice tirar el velo tirar el velo de la realidad es la investigación que necesita y hablo de la investigación como algo que se hace todos los días todos los días cuando no se mueve solamente por la apariencia cuando no se limita apenas a la fenomenalidad por lo tanto cuando yo estoy convencido de que la apariencia no coincide con la exencia entonces voy a hacer tirar el velo que está en la apariencia que está en la fenomenalidad de la realidad y por lo tanto pudo tirar el velo y avanzar mi análisis que va más allá de que la apariencia para buscar la lógica constitutiva de los procesos sociales de que se constituyen estos procesos sociales de que categorías que son categorías formas de ser de los procesos sociales como son como es la sociedad burguesa una sociedad bonita donde las personas son todas iguales una sociedad justa que bien que bonito pero no es así entonces podría ser poderíamos responder así pero no respondemos estas son categorías constitutivas una sociedad justa una sociedad donde toda la gente tiene acceso a todo son categorías pero voy a decir exactamente al revés es una sociedad en que la centralidad en la centralidad está la explotación de una clase por otra porque porque algunos detienen la riqueza que no es natural no es algo que los dioses les atribuyen es algo social retirado de una condición que es del trabajo asalariado la riqueza es generada por el salario trabajo asalariado asalariado entonces mira olha cuántas categorías estamos movilizando trabajo asalariado explotación trabajo asalariado que es venta de la fuerza de trabajo por lo tanto es trabajo alienado y nos quedaríamos aquí por todo el día para decir cuáles son las categorías constitutivas del orden burgués que no está en su apariencia la apariencia de que toda gente tiene acceso toda gente puede viajar toda la gente puede tener computadora esta la idea sí pero tenemos que tener computadora si pagamos en 12 15 20 veces enriqueciendo los bancos ¿se entiende? los bancos el capital financiero ah así podemos así podemos viajar así podemos ir a Salamanca con Rita que vamos a presentar trabajos porque estamos comprando la pasaje yo por 12 meses ya estoy endividada en 2019 podemos viajar así con estas condiciones y con eso esta lógica que nosotros podamos consumir que nos lleva a consumir ¿por qué? porque si no el capitalismo no acumula no consigue la valorización del capital que ahora no solamente es productivo pero mucho más bancario financiero entonces tenemos que pagar juros ganancia ganancia interés tenemos que pagar interés pagamos muchísimo interés en todo en esta botella de agua hay interés que pagamos entonces esta es la lógica que no está en la apariencia la apariencia que toda la gente puede comprar de todo hoy día está todo muy fácil muy fácil pero pagamos muchísimo en impuestos en interés pero en el día a día no nos permite pensar sobre esto porque si no no vamos a Salamanca no hacemos más nada no salimos de casa no compramos botellas no tomamos más agua entonces es necesario tener un vielo que cobre todo esto y que nos hace hacer cosas pero no son es preciso que cuando nosotros tengamos conciencia se dice que es muy muy importante no es por ejemplo como en Brasil a veces se dice no yo era más feliz cuando no sabía de nada de eso vivía tranquila cuando estaba alienada que lástima que lástima es tremendo esto es peor mira esta es la mentalidad burguesa que no debemos conocer porque si conocermos vamos nos quedar frustrados al revés hay aquella cita de la erfinge se entiende erfinge conoce a mí si no yo te devoro como digo esto en español si está bien erfinge erfinge si que dice conoz a mí pero si no yo te devoro y el conocimiento es así mismo si nosotros no conocemos las cosas las cosas nos devoran nos engolen entonces eso todo porque no hay como hablar de instrumentalidad sin hablar en conocimiento pero no cualquier conocimiento el conocimiento crítico si no fuera así no conseguimos alcanzar esta lógica de lo que significa la instrumentalidad para una profesión porque todas las profesiones tienen una instrumentalidad todas y al tener su instrumentalidad va a buscar instrumentales y muchas veces constrói nuevos instrumentales y con nosotros ocurre lo mismo entonces la investigación es un instrumental importante para el trabajo social y para hacernos recorrentemente las análisis que necesitamos todos los instrumentos de investigación no son muy apropiados son muy importantes y instrumentales teóricos son muy importantes y instrumentales prácticos instrumentales técnicos que también tenemos que ir perfeccionando cada vez más cada vez más aprendiendo a hacer buenas intervenciones entrevistas sí pero primero es necesario saber para qué estoy haciendo la entrevista lo que se pasa hoy que no se pasaba en 95 es que las políticas sociales ya traen una pauta de procedimientos metodológicos de protocolos de padronizaciones con a través de manuales para que nosotros para que cada uno tenga que hacer paso a paso lo que está inscrito en las políticas este es un problema muy serio como hoy las políticas sociales orientan y colocan procedimientos a priori para que sean hechos lo que uno nos tira totalmente autonomía dos no nos permite a veces pensar a qué para qué dirección social ese instrumental y esa intencionalidad está nos llevando para dónde vamos no sabemos no sabemos por qué llega todo más padronizado no sé si aquí eso se pasa no sé si eso está en las prácticas pré profesionales de los estudiantes por ejemplo pero en Brasil ya está muy fijado muy estructurado ese modelo de política social lo que viene impactando lo que viene traiendo influjos en el trabajo profesional y esto es una tendencia que tiene que ser todo el tiempo cuestionada no sabemos si vamos lograr cambiar esto no sabemos si vamos lograr cambiar pero es necesario por lo menos identificar cómo esto está llegando al trabajo social en ese sentido hablamos que hablar de la instrumentalidad uno es pensar cómo podemos establecer las finalidades cómo podemos tener claritud de las finalidades como que las finalidades éticas la intencionalidad ética los fines éticos exigen medios éticos entonces no solamente hacer para saber por qué estamos haciendo no solamente mobilizar recursos para saber para en qué dirección nosotros estamos movilizando los recursos es saber todo eso y ahí nos coloca una cuestión somos intelectuales porque estamos en todo el tiempo cuestionando preocupados e intentando tirar el velo de la realidad porque aparentemente es solo movilizar medios que vamos alcanzar cualquier fin no importa cuáles los fines no le importa tampoco cuáles medios desde que los fines sean alcanzados esta es la lógica de esta sociedad no mira como química nucleares lo mismo tenemos armas otros países tienen armas nucleares que coloquen en riesgo toda la humanidad vamos entonces invadir este país vamos dominarlo sabemos que son muchas veces cosas inventadas por otras razones entonces mira la racionalidad que está presente en esta sociedad es la racionalidad que va a decir no importa porque medios desde que los fines sean alcanzados desde que consigamos vender muchas armas entonces vamos a inventar una guerra para vender armas porque el capital necesita de acumulación de valorización de interés necesita de sus interés entonces en el sentido hay una racionalidad que es hermónica y que nosotros sin percibir vamos incorporando porque somos hombres mujeres estudiantes trabajadores y trabajadoras sociales de esta sociedad y por lo tanto esta racionalidad nos invade ella entra en nuestra vida aunque nosotros no tengamos conciencia no tenemos conciencia de esto pero está nos moviendo nos movilizando nos direccionando está insertada en nuestras elecciones cuando vamos a elegir donde nuestros hijos van a estudiar tiene que ser el colegio que le permita mayores competencias que sea lo mejor esa es la lógica todos tienen que ser los mejores y tienen que competir unos con los otros esto porque eso nos fragmentando cada vez más y es bueno que seamos fragmentados porque si tenemos unidad amenazamos la unidad amenaza la diferencia la distinción la fragmentación no amenaza se entiende que estoy diciendo sobre esta racionalidad es la racionalidad de la fragmentación de los estudiantes de los trabajadores por eso muchas veces nos declaramos unos con los otros pero las cosas y las fuerzas que son opositoras a nosotros están más allá mucho más allá no está aquí mira y en ese sentido es importante la solidez de solidez teórica una apropiación sólida de la teoría y de un método de análisis de la realidad que nos permita hacer la análisis de las conjunturas que nos permita hacer la análisis de la institución de un determinado momento de la institución de cuáles son los interés cuáles son las fuerzas cómo está más allá la realidad los movimientos sociales los movimientos sindicales incluso cómo está el movimiento de los partidos políticos en un determinado contexto histórico porque todo esto causa influjos en la profesión se están viviendo periodos más democráticos menos conservadores la profesión tiene más chance de ser más democrática menos conservadora pero estamos viviendo periodos dramáticos de ultra conservadorismo reaccionario que entra en las universidades que entra en todas las partes de la vida entra en los partidos políticos entra en los sindicatos estamos viviendo periodos de un avance de un conservadorismo que no teníamos idea jamás de que eso sería posible las universidades como centros de producción del conocimiento están amenazadas algunas universidades en Brasil están recibiendo del ministério público para irse justificar porque han hecho un evento que discutía sobre la reforma agrária está pasando la hora no estoy inventando está pasando la hora en Brasil mira nosotros no podemos discutir lo que es la reforma agrária es una ideología o es una realidad que queremos es un proyecto tener la reforma agrária es un proyecto de sociedad no podemos discutir la universidad no se debe prestar a discutir esto mira que momento difícil porque es un momento que amenaza el conocimiento la producción del conocimiento y todo eso tiene a ver con el trabajo social el trabajo social no está aislado aislado de esto mucho por el al revés al contrario al revés el trabajo social está impregnado de estas mismas fuerzas conservadoras reaccionarias un pensamiento contrario a las libertades de pensar que no podría ingresar en la universidad jamás porque este es el espacio no otro aquí es el espacio para la discusión la pluralidad el debate todo respetuoso pero no entonces eso todo va a afectar la instrumentalidad de esta profesión que no es solamente sus instrumentales incluso sus instrumentales cada vez más son de control de la pobreza son de criminalización de la pobreza si hagamos una análisis de que hay venido de cuáles son los instrumentales que han venido por la vía de la política social de las políticas como un todo para la niñez por ejemplo son instrumentales para controlar la niñez para modificar su comportamiento porque su comportamiento no corresponde a lo que la orden burgués espera porque no estamos preocupados que las escuelas tienen que dar cuenta de las diferencias entre los niños hay niños diferentes y la escuela tiene que dar cuenta no estamos preocupados que este tipo tiene un comportamiento que no nos agrada que no está formatado en orden burgués por lo tanto tenemos que ajustarlo adaptarlo cada vez más el trabajo social es llevado aunque no percebe a veces hacer cosas para el control el control de la pobreza la gestión de la pobreza el control de los pobres la criminalización de los pobres la culpabilización de los pobres la responsabilización de los pobres y ahí todos los segmentos que es los adultos mayores los niños los desempleados las mujeres víctimas de violencia toda la gente esto hay toda una política y una estructuración para tener por ejemplo la familia como centro la centralidad de la familia en brasil se llama la patricialidad familiar oh que cosa nueva bonita un nombre muy armónico pero esto es cruel es cruel porque porque es la culpabilización de lo que el estado no es capaz de hacer como su compromiso social es direccionado para la familia ahí sí tiene que ser responsable por sus viejos por sus niños que no están adaptados por ahí afuera no sé si que se pasa esto me imagino que sí porque hay una tendencia más universal no es local si fuera local era menos difícil de se resolver como es una tendencia universal nos dará más trabajo para enfrentar y solo enfrentaremos resistiendo a esto e intentando construir otras formas y otro tipo de relación social bueno y todo esto tiene a ver no sé cuánto tiempo hablé en Carolina hora y cinco ya no no es posible no percebi no hay percebido mas ya voy concluir para poder abrir para un conversatorio una cosa más informal espero que esté todo no es algo que toca solamente los instrumentales pero los instrumentales son centrales de este tiempo de 90 para para frente no tenemos discutido seriamente Carolina los instrumentales no tenemos a veces algunas partes algunas personas personas sé que por ejemplo ustedes van recibir Rosa Predis aquí cuando es rosa ven en novembro rosa es una persona de brasil que estudia la instrumentalidad y los instrumentales más allá que la instrumentalidad porque tenemos que producir y discutir los instrumentales lo que significa hacer una visita domiciliaria ella en sí misma tiene una lógica pero tenemos que enfrentar esta lógica que es la lógica de invasión de la privacidad muchas veces no siempre que es la lógica de verificación de la verdad se dice si hay una si cosas que precisamos verificar de los depoimentos que han nos dado de los depoimentos que han dado para el juicio el juiz por ejemplo en Brasil los juízes mandan que los trabajadores y las trabajadoras sociales hagan visita porque los juízes tienen que nos decir lo que debemos hacer porque ellos quieren saber si están hablando la verdad si los pobres menten se desventen menten es tremendo y quien va verificar esto los trabajadores sociales el libro de Martinelli trae muy bien esta cuestión de que las visitas domiciliarias nacen por las prácticas de los inspectores de policía policía y no necesariamente tenemos que hacer esto de esta manera que otra manera entonces es necesario discutir la intencionalidad que está siendo proyectada en la intervención para que la visita sea realizada de otra manera la entrevista y por qué hacer una entrevista formal yo voy a dar un ejemplo que ayer no sé si Jennifer estaba que ayer hay dado y le gustaron mucho yo era profesor yo ingresé en la universidad y fui a hacer con seis meses una visita a un campo con mis estudiantes un campo de salud mental un campo muy importante que yo sabía que la trabajadora social era alguien muy experta que tenía expertise en el trabajo social y en la área de salud mental y los estudiantes preguntaron varias cosas y después al final de la entrevista le preguntaron cuál era lo instrumental con el cual ella trabajaba qué instrumentos utiliza ella dice el tapete se habla mismo ya no lembro tapete como es Jane esto es que tece tapete tapete que va teciendo terrido terrido es un tapete se entiende un tapete mira mira toda la gente miró todos los estudiantes no 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 entenderon nada yo tampoco ella ella fue explicar que hacía un círculo con las personas los usuarios de los servicios eran personas que tenían problemas de salud mental que no necesariamente hablaban cuando nosotros queríamos que hablaban cuando ellos querían y ella teciendo el tapete tejendo tejendo cada uno tejía un pedazo del tapete y hablaba sobre su vida y hablaba sobre lo que quería lo que tenía interés y ella intervenía cuando achaba que debería intervenir y no hacía una entrevista formal pero conocía toda la gente sabía que se pasaba con ellas sabía si tenía problemas más más profundos todo a través de un tejido de un tapete mira genial que cosa fantástica una persona que ha tenido sensibilidad creatividad fundamentación teórica y metodológica y inventó una cosa que no es tan genial porque existe algo mas que trajo para su intencionalidad pero que es el instrumental es esto nada más que esto algo que nos ayuda a caminar algo que nos ayuda a construir nuestra instrumentalidad una instrumentalidad enriquecida por valores porque ahí tenía valores que era de efetivamente dar calidad en aquello que esta trabajadora social hacía mirando quién mirando los usuarios los interés de los usuarios y no de la institución porque la institución quería tener los datos de los usuarios tener los números cantidades si le interesa la meta la cantidad y esta trabajadora social no incorporó esta lógica entonces muchas veces tenemos que enfrentar esta lógica y cómo enfrentamos con estrategias entonces a veces discutir instrumentalidad y no a veces siempre discutir instrumentalidad es hablar de los instrumentos pero no solo es hablar de estrategias y táticas lo que queremos es que medios vamos medios que no son solamente técnicos ningún instrumento es solamente técnico es técnico ético y político entonces es eso es entender que el instrumental toda elección que vamos a hacer del instrumental tiene valores valores y hay una orientación que es una orientación política o sea no política partidaria política quiere decir cuál es la dirección social de lo que yo hago cuáles son las fuerzas sociales que están me dirigiendo me direccionando me movilizando y esta claridad es que la discusión de la instrumentalidad tiene que traer porque la instrumentalidad está articulada con un proyecto de profesión que está articulado con un proyecto de sociedad por eso me parece que hay un avance en la discusión de la instrumentalidad no es sentido no porque ella ha traído una pauta de cómo intervenir una pauta de cómo hacer una pauta de cómo registrar los cómo hacer qué documentación vamos traer qué registros vamos traer qué sistematización vamos a hacer pero no esto pero algo que antecede que coloca los instrumentos las estrategias las táticas dentro de un proyecto y por lo tanto discutir instrumentalidad es discutir un proyecto de profesión para concluir yo voy a traer una cita de un poeta brasileño que dice quien sabe a donde ese poeta se llama Tiago de Melo quien sabe a donde quer llegar sabe construir el camino y el modo de caminar entonces eso para mí expresa una discusión de los instrumentales la finalitud la finalidad los medios de construir pero también un modo un modo específico dentro de una de un proyecto de profesión muchas gracias y me quedo a disposición aplausos aplausos y m m ¡Gracias!